Loco, racho, chiflido, bien bueno Lento de la pida Córtame la venta Para la producción del norte, que hace un cocibierto Para la noche, para la noche, para la noche La chiche, el marito, dice Porque el cumbio no soy yo ¿Puedes saber? ¿Se escuche? ¿Se escucha? ¿Hay que no lo saltes un poco? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? La mano arriba, la mano arriba Que dole el palco, la mano arriba ¿Qué tal? Los hinchas de boca Los hinchas de rique Y lo cumplido con las palmas arriba. Lo cumplido con las palmas arriba. Y eso dice la cañita palma que es la bota de cora. Y me lo va diciendo. Porque es que no está su puto de juguete. Deja su puto de juguete. Y no es de cara, da su puto de juguete. La bota de la coraza de su puto de juguete. Pero deja de dar un poco que no me lloro. Y no se lloro. ¡Gracias!